...Olimo Anelio, y tiene en su voz esa proyección donde el canto busca futuro, busca renovación. Con el alma, canta con mi corazón, lo recibe su frío. ¡Olimo Anelio, y tiene en su voz esa proyección donde el canto busca renovación, lo que agradece a Juan Manuel Ceballos! ¡Suscríbete al canal! 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 que me parece ciudad cuando nos olvida aquí pronto por la luz la luz la luz por la luz la luz la luz la luz la luz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!